Estar contigo mi amor Me hace sentir que entre mis manos tengo el cielo Porque a tu lado se ve más claro todo lo que siempre había soñado Y te aseguro que si he fallado eso son cosas del pasado Contigo soy tan feliz que nada ni nadie podría separarnos Y eso te lo juro mi vida ante Dios Porque es un sentimiento puro entre tú y yo Tan solo quiero que tú seas feliz junto a mí Y que tu luna sea la luz de mis ojos Que solo tú puedas curar todas mis penas Y que la duda nunca pueda separarnos Tan solo quiero que tú no te separes de mí Porque yo me moriría de pena Te juro que no aguantaría esta condena Porque yo quiero estar por siempre a tu lado Cuando se ama Es tan sencillo expresar un sentimiento Así como lo hago hoy Para ti niña de mi vida Y no lo dudes Que yo te quiero Y si he fallado eso son cosas del pasado Contigo soy tan feliz Que nada ni nadie podría separarnos Y eso te lo juro mi vida ante Dios Porque es un sentimiento puro entre tú y yo Tan solo quiero que tú seas feliz junto a mí Y que tu luna sea la luz de mis ojos Que solo tú puedas curar todas mis penas Y que la duda nunca pueda separarnos Tan solo quiero que tú no te separes de mí Porque yo me moriría de pena Te juro que no aguantaría esta condena Porque yo quiero estar por siempre a tu lado